Botella tras botella ando tomando pa' olvidarme de ella De ella, de ella nomas hablo en todas mis penas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo ser sincero yo ni quiero Me con su recuerdo me lo digo Los tragos me saben mejor Estaba pensando en llamarte y yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos, puede que lo olvidemos Los tragos y vuelvo a pensarte, me aferro no quiero olvidarte Sentimientos ajenos, los celos no son buenos Y si me llamas con esto, aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto, porque sé que vuelvo a joderlo Y ahora que ando tomando bebida, me siento triste ya va a amanecer A veces borracho las penas se olvidan, pero nunca te dejé de querer Fue un partido querida, todas mis pedas marcándote al cien Le puse sal a la herida, como quisiera volver a la tierra Sentimental yo me pongo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseído y hasta te escribió un CD Botella tras botella Yo me hago a tomarme pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella estoy hablando, como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis copas bien hartos traigo ya Me dicen, güey, ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sincero, yo ni quiero Me con su recuerdo me lo veo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental yo me pongo siempre me acuerdo de ti Siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseído y hasta te escribió un CD Y hasta te escribió un CD El máximo sonido Y si amas a alguien mejor No la dejes ir Para que no tengas que dedicarle Una canción como esta Pedro Marchenes te saluda Pesadilla De Moisés Revilla